Mi familia es chilena, entonces el fútbol está en la sangre. Mi papá jugó ahí en Nueva Zelanda, entonces crecí con fútbol, voy a ir siempre jugando fútbol. Mi papá nació en Chile y llegó a Nueva Zelanda porque el dictador Pinochet tenía que salir del país, entonces llegaron a Nueva Zelanda cuando tenía 7 años y yo nací en Hamilton, que es la isla norte de Nueva Zelanda y viví ahí 16 años y fui a Wellington, que es la capital para jugar por un equipo en la liga australiana y de ahí ahora vivo en Australia, en Melbourne. Jugamos con Uruguay en Corea como dos meses atrás y perdimos unos ceros, entonces sabemos un poco de ello, pero lo demás a lo mejor vamos a ver un video hoy día o mañana para saber cómo juegan. Los tres son muy fuertes, Uruguay, Camarón, Portugal son grandes equipos de fútbol y va a ser difícil, pero estamos aquí con una razón y es ganar partido y vamos a tratar de hacerlo. El fútbol es 11 contra 11 y cualquier cosa puede pasar y nosotros vamos a tratar con 100% de hacer algo bueno y ojalá sorprender a las personas de Colombia.